Hay que seguir trabajando precisamente en este mensaje de la importancia de tener candidatos para que la gente se vaya alineando y así tener un candidato único a través de un proceso que lo hemos sostenido debe ser competitivo, democrático, participativo y unitario donde un solo candidato sea el líder que enfrente a Ortega. En el caso mío particular muy satisfecho porque tenía un puntaje de 6 y subía a 10 así que eso me llena bastante de satisfacción de ver ese salto. Así que también agradecido con la gente que ha mostrado el interés después del anuncio de mi precandidatura. Ahora Juan Sebastián, da la impresión de que estás alejado de lo que se denomina ahora alianza ciudadana y que no te están dando la oportunidad y ni la confianza de correr en la casilla del partido CxL. ¿Qué responde? Todo lo contrario, yo soy miembro, yo dejé la dirección ejecutiva de la alianza cívica pero no dejé la alianza cívica y soy parte de la alianza ciudadana. Fui más bien yo el que tomé la decisión de separarme del proceso político de negociación de la alianza misma alianza ciudadana me refiero porque estas cosas hay que mantenerlas bien diferenciadas para que después no se diga de que uno estaba ahí en la negociación por interés personal entonces yo me excusé precisamente de participar pero es por un elemento que es importantísimo de que la comisión de enlace entre las dos organizaciones trabajen sin el ruido o la suspicacia o la sospecha o la creencia que uno está trabajando con algún conflicto o algún personalismo o algún interés personal pero yo obviamente lo he dicho públicamente Ciudadanos por la Libertad es la mejor casilla y Alianza Ciudadana es una opción que se está conformando con mucha fuerza, con mucha credibilidad yo soy parte de esta alianza. Evidentemente lo que va a haber paralela al proceso de anuncio de precandidatura un proceso de formalización de cómo se registran los candidatos a la alianza o plataforma electoral unificadora y en ese momento ya haríamos un proceso más formal.